Como les había prometido desde hace como antier, anteantier, les traigo la segunda parte de lo que fue el pedido de Jeffra. Perdonen por el volumen de mi voz ahora, perdonen por la iluminación o por lo que sea, pero ya es de noche, ya son las 11 de la noche y apenas me dio tiempo de grabar. Bueno, les comentaba que esta vez les iba a mostrar lo que era el pedido que me había llegado. Y bueno, antes de nada, quisiera, permítanme, porque de seguro algunos tienen alguna duda, el pedido mínimo para que te ganes los premios, puntos, lo que sea que quieras ganarte, tan solo para hacer el pedido mínimo, tiene 1340 pesos a precio consultora. Perdón, ¿cuál es el precio consultora? Aquí, perdonen por la visibilidad, en la lista de precios que te viene va a venir todo separado por tipo, bla 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 bla, por letra, y por ejemplo esta es letra B, ajá, ajá. Y lo que te va a venir es estas tres columnas, no sé si se lean bien, pero dice precio consultora regular, precio consultora promocional. Usualmente cuando vienen en descuento, pues el precio que les van a contar es este, el que está en rojo, pero normalmente sería este. Ustedes van a hacer un cálculo de 1350 pesos que les esté generando su pedido en cualquiera de estos dos precios, de preferencia si está, obviamente, si está este precio disponible, es este que tienen que contar porque es el que ustedes van a estar pagando. Y así su ganancia va a ser de el doble que esté aquí. Ahora, ya, eso ya está, les voy a mostrar mi pedido. Pedí yo como, se puede decir como inventario provisional, esta, para empezar que es la nueva fragancia exclusiva. Si ven, ya la tengo viesa porque se la mostré a alguien, un posible cliente, para que la oliera. Es importante, les menciono, que a pesar de que ya la abrieron y a pesar de todo eso, manténganla aquí en el plastiquito para que le den a entender al cliente de que no es usada, no es este saldo, no es nada de eso, sino nada más alguien la abrió para olerla. Pasa lo mismo con este, con este Double Nature Tender, perdón, es el Crazy, también lo abrieron, lo olieron, pero se fueron por otro. De Crazy, yo ordené dos perfumes del Double Nature, los famosos angelitos, ordené dos, los negros, el que se llaman Sexy, dos rosa fuerte que se llaman Tender, y dos de estos, este, moraditos que se llaman Cool, si pueden ver Cool, muy ricos los aromas la verdad, y eso es la ventaja de tener estas cuatro líneas, es que, se lo pueden ofrecer a gente mayor o a gente pequeña, por ejemplo, ay es que mi hija quiere un perfume, Crazy o Cool, mi hermana la de 17 años quiere uno para sus salidas, el Sexy, es que mi mamá se le gustan los perfumes, pero quiere algo suavecito, algo llamativo, el Cool, ahora, este, estos también había pedido dos, pero ya, uno ya se los llevaron, ya, me, ya lo vendí, Double Nature Glam, ahorita están en 166 pesos, así que, si quieren comprar uno, pues ya saben, me queda uno, y tengo también estos pequeños, el, igual son nuevos, la nueva fragancia Double Nature Rock, estos tienen aromas más, como decirlo, más de frutos, estos, este tiene un aroma moras, y este tiene aroma frutito rojo, pero, muy diferentes, la verdad, muy buenos, este, a pesar de que es negro el empaque, y mucha gente me dirá, de hecho hoy me lo dijeron, yo me guío del aroma por cómo se ve el envase, y este uno podría decir que se ve muy maderoso, pero la verdad, está muy rico, es un olor serio, es un olor, no muy llamativo, es un olor discreto, ahora, tengo, dos, cuatro, seis, ocho labiales, que tengo, aquí está, no sé si se pueden ver, café mocha, fantasia pink, están, el bronze y un berry berry, un berry berry, aquí hay otro fantasia pink y otro berry berry, y, un shimmering pink, shimmering rose, y un café mocha, otro café mocha, en total son dos café mocha, dos, dos fantasia pink, dos berry berry, y un bronze, y un shimmering rose, eso, es este, pues, eso es lo que viene siendo mi inventario para ventas, es lo que tengo que mover en este mes entero, para poder pagar, otra cosa, lo que yo, este, les quería también comentar, es cómo se manejan los pagos en Jeffra, muy fácil, en tu libro rojo, que te va a venir con tu beliz, te viene perfectamente explicado cómo va a ser el movimiento, ahora, déjenme mostrarles la factura, estos son los datos de consultora, shalala, shalala, dirección, todo, y, aquí, en donde dice, lugar y fecha, es la fecha en la que fue facturado, es la que estabas contando la facturación del pedido, aquí es, por ejemplo, el 16, a partir del 16, te quiero decir, cuentan 28 días, para que pagues, eso quiere decir, pagué, me factura el 16, yo lo tengo que pagar, más tardar el 14 de octubre, porque estamos ahorita en septiembre, eso quiere decir, tengo 28 días para moverlo, pone tú, este es, y esta es una forma que me ha funcionado mucho últimamente para vender, y me he dado cuenta por varios tutoriales que veo, ya sea de Mary Kay y de otras marcas, con que salgas una hora diaria, una hora diaria, todos los días, y vendes aunque sea un producto, por ejemplo, uno de estos, ya vendiste todo, o sea, por ejemplo, lo vendes el 17, lo vendes el 18, el 19, el 20, el 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, para el 6, ya lo tienes todo vendido, es más, ya hay, con eso también, aparte, quiero decirte que, Jafra te da un crédito para dos módulos, eso quiere decir que, si, ay, en lo que vendías, no lo moviste, pero, te están encargando, o, bueno, tal vez vendiste, y, aparte, te estén encargando otro producto, perfecto, aunque no hayas pagado este pedido todavía, pero, mientras sigas en el mes de facturación, y de preferencia, sí, que sigas en el mes de facturación, puedes meter un segundo pedido de la misma cantidad, ya para que, te junten dos pedidos, dos módulos en un mes, puntos, y eso te va a dar una linda ventaja, que es tus puntos, los puntos, es muy interesante este asunto, porque, resulta que aquí los puntos los manejan, no los manejan como en otras marcas, como en Abon, en Merikey, en todo eso de que, ay, pues, por cada producto, te van dando cierta cantidad de puntos, no, aquí, con un bimestre, dos meses, que hayas metido cuatro módulos, te dan cuatrocientos puntos, esto, la verdad, al menos a mí, se me hace algo complicado de realizar, más que nada, porque, sería estarte comprometiendo a cada rato, a que, no, pues, este, sí, le haces el pedido a la señora, a la vecina, por ejemplo, pero, ay, ¿qué crees?, nada más tienes quinientos pesos en precio consultora, le tienes que meter, otros quinientos, mucho más, ochocientos, tal vez, para hacer los mil trescientos cincuenta pesos, y es estarte, como yo, ahorita, estarte comprometiendo a que vas a pedir productos y extra, sin la certeza real de que lo vas a vender, yo quisiera hacerles más tarde un video, donde les explique cómo es este asunto de los inventarios, más que nada, para que vean que no es tan fácil como muchos de lo venden, porque es algo que he visto en otras marcas, pero se los vende explicando luego, hasta luego, que tengan muchas, muy buenas noches, y nos vemos en el siguiente video.